Esta noche es un placer acompañarlos en este su último recorrido. Sí, es que después de este ya nos sale otro autobús. Las historias de Guadalajara serán contadas esta noche. Las almas que hoy conocerán compartirán las historias que los han hecho perseverar por el paso de los años. Así que bienvenidos a este viaje que hemos nombrado Guadalajara Misteriosa. Guadalajara es la tierra que vio nacer a una nueva comunidad española. La ciudad era tan importante que únicamente era habitada por españoles. Todas las demás castas eran mandadas vivir a las afueras de la ciudad, a los barrios de Analco, de Mexicalcingo, de Mezquitán. Y es ahí, Analco, a donde lo llevaremos esta noche. La Catedral de Guadalajara que les da la bienvenida es una iglesia que data del año de 1616 y que ha soportado diferentes calamidades. Del lado derecho se encuentra el Palacio de Gobierno. Y es en este mismo lugar en donde el cura, don Miguel Hidalgo y Costilla, vino a redactar y firmar la abolición de la esclavitud para todos los pueblos de América. Es por eso que la plaza que tienen a su costado es conocida como la Plaza de la Liberación, pero también conocida como la Plaza de las Dos Copas por las dos fuentes que adornan el lugar. Coloquialmente la Plaza de los Tres Poderes, puesto que aquí se reúne Palacio de Gobierno, Catedral de Guadalajara y Palacio de Justicia, las tres fuentes de autoridad más importantes de la ciudad. Y enmarcando esta plazoleta se levanta orgulloso el Teatro de Alarcón, nombre original que recibiría el Recinto de las Bellas Artes, mandado a construir por el Gobernador del Estado, Santos de Goyado, hace el año de 1855. La convocatoria tuvo únicamente una respuesta, Jacobo Galdes, y él ganaría una moneda de oro y la construcción de su proyecto, inaugurado 11 años más tarde. Y para ese entonces el Gobernador había perdido la vida. Fue entonces que el pueblo de Guadalajara decidió cambiar el nombre del Teatro de Alarcón por el Teatro de Goyado. En la parte más alta ustedes pueden observar a Apolo y sus musas, y una leyenda que dice que nunca llegue el rumor de la discordia, puesto que un día, el día que se presente una obra impura, el águila que se encuentra en el escenario principal, sosteniendo una cadena dorada. La soltará y todo el teatro se vendrá abajo. Inaugurado 11 años después por la cantante de ópera Ángela Peralta, la cual, con la potencia de su voz, rompería todos los cristales del teatro. En su interior ustedes podrán encontrar mucha ornamenta dorada, pero no es pintura, es hoja de oro de 24 quilates. Están ustedes ante el teatro más antiguo de México, aún en funcionamiento. Y del lado izquierdo, ustedes pueden encontrar el Templo de Santa María de Gracia. Este lugar fue la sede de la primera catedral de la ciudad de Guadalajara, y fue elegida, puesto que aquí era el lugar en donde nació la ciudad. Detrás de este teatro es donde las familias españolas llegaron a fundar la ciudad por cuarta y última ocasión. Y para eso, Rafael Samarripa había de diseñar una fuente en la cual marca y explica el origen de la fundación de la ciudad. Para lo cual, le pediría al conductor que se detenga un momento y ustedes puedan observar la fuente. Al centro se encuentra un tronco. Este tronco va a representar una nueva ciudad, la nueva ciudad española que crecerá y traerá grandes frutos a la nación. A los costados, los españoles y los indígenas, logrando una combinación perfecta. 51 familias españolas fueron las que llegaron hacia este punto para fundar la ciudad por última vez. Del lado izquierdo, ustedes podrán encontrar un fraile. Este fraile representa a los franciscanos o los jesuitas. Ellos se encargaron de la evangelización de toda esta parte. Un río corriendo sobre piedras, emulando el nombre original de la ciudad de Guadalajara, puesto que esta viene del árabe Guadalijara, que significa río que corre sobre piedras. Del lado derecho, una mujer con un gallo. Misma figura femenina que ustedes van a encontrar del lado derecho, sosteniendo un estandarte de fundadora. Ella es Doña Beatriz Hernández, y es que gracias a esta mujer, la ciudad de Guadalajara se establece aquí, en el Valle de Atemajac. Pero esta historia se las contaré en nuestra próxima parada. Guadalajara estaba perfectamente planeada, aunque no era muy óptimo su desarrollo, puesto que estaba en un valle. Esto, a comparación de las ciudades vecinas, como lo que es Morelia, Zacatecas, no permitía una construcción y una arbolada fuerte. Es por eso que ustedes no podrán encontrar robles o árboles muy grandes en esta ciudad. Pero lo que sí teníamos era agua. La agua que nosotros teníamos en esta ciudad, provenía de un lugar que hoy se conoce como el agua azul. en donde hoy se encuentra un parque. El nacimiento del agua se encontraba en ese punto. Era tan clara y tan profundo el lugar, que se alcanzaban a distinguir diferentes tonalidades de azul, dándole esto el nombre del agua azul. Todo este río corría a lo largo de lo que hoy es la Calzada Independencia, pero hacia el año de 1900, 1910, tuvimos la visita de nuestro señor presidente, Don Porfirio Díaz. Y esta ciudad debería de lucir apropiada para la visita de este personaje. Fue entonces que se decidió construir una calzada, la Calzada Independencia, obra como muchas otras obras que se hicieron para conmemorar el centenario de la Independencia de México. El río de San Juan de Dios, que corría por todo este lugar, fue entubado y actualmente sigue corriendo, pero lo hace por debajo de la Calzada Independencia. El río marcaba la división. Las personas españolas y de alto poder adquisitivo vivían del río hacia este lado. Y las personas de bajos recursos, o los indígenas nativos de este lugar, vivían del río hacia el otro lado. Ese lugar marcaba entonces la división social. No era entonces de extrañarse que al llegar el obispo Juan Cruz Ruiz de Cabañas y Crespo a esta ciudad, viera con ojos de benevolencia las carencias que tenía la ciudad de Guadalajara. Y fue entonces que pidió al arquitecto real del rey, Manuel de Tolsá, la construcción de una casa, la Casa de la Misericordia, para poder albergar ahí a los niños y niñas que no tuvieran un lugar donde vivir. Les brindaba educación. Asilo, con 23 patios, que fue el proyecto, llegó a tener dentro de los mismos a más de 4 mil pequeños que disfrutaban de los beneficios del obispo Cabañas. Aquella gran obra fue propuesta al rey Carlos V y fue aceptada por un ornamento que colocó Manuel de Tolsá, diciendo que al realizar la construcción de este lugar, la corona española quedaría perpetuamente marcada y reconocida con el paso de los años. Y así fue. La corona española quedó plasmada en lo que hoy conocemos como el Hospicio Cabañas o el Instituto Cultural Cabañas. Que no será necesario que yo les señale precisamente el lugar en donde se encuentra, porque si ustedes abren bien los ojos, de su lado derecho, pasando los centros joyeros, ustedes mismos podrán observar la corona de España coronando la Capilla Tolsá, de lo que nosotros conocemos como el Instituto Cultural Cabañas. Y ya que nos toquen, siga, porque estamos atorados. Pero bueno, los que están adelantitos ya la pueden empezar a ver. La corona española se presenta a ustedes para que contemplen el patrimonio de la humanidad que posee la ciudad de Guadalajara, el Instituto Cultural Cabañas. En ese lugar se encuentran los murales de José Clemente Orozco, en el cual, con más de 54 frescos, marca la historia del país. Pero bueno, les voy a contar una historia, pero no seré yo el encargado. Será una de las madres que solía vivir en este lugar. Su nombre era Raimunda, pero cuando supo que la llamarían Sor Raimunda, ya no le gustó. Así que se lo cambió a Beatriz. Conozcan ustedes la historia de Sor Betona y el Diablillo del Cabañas. ¡Noches! ¡Ay, qué lindos, mis niños! ¿Cómo están todos? ¡Ay, qué bueno! Me da escuchar muchísimo gusto eso. Bienvenidos a Guadalajara, mis niños. Ustedes vinieron obviamente a conocerme, a decir, ¡ay, a ver qué nos va a contar Sor Betona! A ver qué pasa en el cambio de cabañas, ¿verdad? Mmm, aquí hay huele a gato encerrado. Ustedes no vinieron nomás a esto. Ustedes vinieron al chisme. ¡Ay, ya me los caché en la mentira a todos! ¿A qué nos hacemos? Pero miren, yo debo de confesarles algo. Aquí no me gusta el chisme. ¡Me re te encanta el chisme! ¡Ay, no, no! Y mis niños, Pero, ¿para qué les digo que me encanta si ni siquiera les cuento lo primordial para lo que he venido, mis niños? Ni, hace muchísimos años aquí en el hospicio de cabañas presentaban unas pastorelas bien bonitas. Habían los personajes bien caracterizados, todas las escenografías bien bonitas. Hay los pastorcitos, los animalitos, todo bien organizado, muchísima disposición de las madres para poder ayudar a todos. Pero miren, todo era tanta alegría. Al contrario, no sabía, un chamaquillo que era bien vago. Nos sacaba canas verdes a todas las madres. Era bien travieso el chiquillo. Entonces, ¿mas travieso que ese niño? Era muy, no, 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 está tan complicado entonces. Bueno, entonces, se nos ocurrió meter al niño a la pastorela. Dijimos, ay no, para el poquito tiempo que nos va a durar. Cállense ustedes a todos que nos creyó también a nosotras las madres. Buenísimo el chamaco para contar las cosas. Buenísimo, buenísimo. Se aprendió toda la perfección y la gesticulación que tenía el vestuario. Bueno, una cosa bellísima, mis niños. Pues el día de la presentación de la pastorela llegó, todos los niños estaban muy contentos. Incluso el diablito, ya preparado y vestido para finalmente poder salir con su mamá, que era la cocinera, que era la encargada de facilitarnos a todos el ator. Todos los zapalitos, hoy con este frío frío se antojan, se antojó con unos rojitos verdes de raca. Ay, que se me tocó. Y una torre de chocolate, o de mesa. Ya, ya no debo de hablar de los sabores, pero no. Entonces, el niño después de un latito ya no lo vieron, pues porque ya todavía no era su turno para poder entrar. Finalmente, pues la pastorela pudo transcurrir y finalmente le llegó el momento de que saliera el diablito y no salió el inicio. Pues ahí volvieron a repetir la misma frase para ver si ya le caía el veinte para que pudiera entrar a la escena. Y finalmente, el diablito dio el mayor espectáculo de todos. No hubo mejor diablito que lo pudieran interpretar que no haya sido ese niño. Se lució tanto que la verdad un adulto pudo haberle hecho menos que ese niño. Tristemente, para todos, pues la pastorela terminó y ya los niños se cambiaron para ir a jugar al patio y en el caballero. Después de que salió el diablito, ya nadie lo vio. Pues pensábamos que el hombre se fue a jugar con sus amigos. Pasó el rato y la cocinera dijo que iba a checar cómo estaban los cameles del atole. Cuando va entrando a la cocina, se tocó con una inesperada sorpresa. Encontró a su hijo. Encontró el diablito. Pero no encontró el pobre diablito bañado con el atole hirviendo. Pues el pobre diablito se murió. Transcurrieron unos minutos y llegaron los peritos al lugar para ver qué era lo que había pasado. Cuando terminaron de analizar todo, descubrieron algo que nos dejó a todos con la boca abierta. Resulta ser que el diablito ya tenía más de dos horas de haber fallecido. Entonces, ¿quién fue el diablito que se presentó en la pastorela? Esa es una de las pocas historias que cuenta los Micio Cabañas. Pero había una que nos tenía muy inquietas a todas las madres porque los niños decían que había un reloj maldito. Pues yo pensaba, ¿cómo va a haber un reloj maldito? Esas son cosas del diablo ya que es pura cosa de Dios. No, no, no. ¿Qué son esas cosas? Pues resulta ser que en el patio de los naranjos en la partida de la niña pensaba un reloj. Cada vez que ese reloj se paraba, uno de mis niños moría. Por alguna extraña razón, simplemente daban las tres se paraba y un niño moría. Ay, no, mis niños. ¿Les gustaron las historias que les conté? Sí. ¿Sí les gustaron? Ay, qué bueno, mis niños. También a mí me gustaron. Excepto por la muerte, pero están bonitas. Me da mucho gusto que les haya gustado. Pero antes de que me vaya a retirar, me tienen que prometer una cosa a todos. Que me van a ir a visitar a los Picio Cabañas. Es que yo me siento muy sola y toda chicopalada, pobrecita, desorbetona y que se la pasa solita. ¿Me prometen que me van a ir a visitar? ¿Sí me lo prometen? Cada que vengan a Guadalajara que van a visitar a los Picio Cabañas. Ay, qué bueno, mis niños. Pero miren, todavía hay muchas historias que faltan por conocer. Así que, buenas noches. ¿El dinero pudiera comprar? Más una vez, amada por un hombre fui. Más la deshombre de mi padre sería, ya que traería un hijo más tarde a este mundo, a lo que él no pudiera con la vergüenza. Un día simplemente decide que me va a desaparecer de la sociedad y me voy a dejar. Ya nadie supo nada de mí. Al pasar de los meses, mi familia también tuvo que dejar la casa abandonada para desaparecer y callar todas las abogadurías que se podían dar. A los meses siguientes, otra familia muy adinerada adquiere esta finca, una finca muy hermosa que se encontraba ubicada entre las calles de Madero y Libertad. Ahí, ellos tenían unos pequeñitos que les gustaba mucho jugar por la calle. Un día quemaron por el jardín, la más pequeñita de ellos. Empezó a escuchar ruidos muy extraños que provenían de algún lugar de la casa. Como todos los niños, le llevó la curiosidad, decide dejar de jugar e ir a buscar de dónde provenían esos ruidos. Venían desde muy lejos de la casa, hasta el final. Ahí estaba la cocina. La niña se va caminando hacia el lugar donde provenían los ruidos, pero cuando llegó ahí, se dejaron de escuchar. Ella quedó muy intrigada. Bastó donde su madre para decirle lo que ocurría. Lo que su mamá simplemente le dijo, que dejara de perder el tiempo, que no perdiera el tiempo en cosas tontas, que eran ruidas de casas viejas, que era de esperarse, que deje de hacer todo eso y se ponga a hacer sus labores. La niña no le queda más que seguir haciendo lo que ella le ordenaba. Al pasar de los días, se empezaban a escuchar otra vez los ruidos. Pero esta vez, no nada más la niña los escuchaba. Así es que él decide ir a ver para investigar de dónde provienen. Cuando llega hasta el final de la cocina, empieza a escuchar los ruidos más y más fuertes, como más cercanos. Eran golpes provenientes de una de las paredes de la cocina. Ahí, venían acompañados de la voz de una mujer. Eran gritos, eran lamentos de una mujer que pedía auxilio. Ahí estaba yo. Mi padre me había emparedado viva para ocultar la deshonra de la familia. Ahí estaba yo, con mucho temor, con una mano encajada en las paredes, queriendo quitar uno a uno los ladrillos para quitarme de este entierro. y con la otra protegía mi vientre como cuidando a mi bebé, ese bebé que mi papá no quería que nadie se diera cuenta. Ellos, muy espantados, fueron hasta donde una iglesia. Allí, ellos pedirían al sacerdote que fuera a bendecir para poder deshacerse de la finca. Y así fue. El sacerdote no lo pensó, fue a bendecir la casa. Cuando llegó ahí, quedó muy asombrado por lo que vio. Me hicieron la casa, y me volvieron a dejar ahí. Y ahí sigo acordando yo que un arma caritativa se decide ayudarme y me saqué de este entierro donde mi padre me dejó. Por favor, ayúdenme a salir de aquí. Mi padre me empare de huiva. Por favor, ayúdenme. Buenas noches. A los de adelante no los escuché y no quieren hacerme enojar. A ver, ¿quién dijo eso? Buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos al barrio fundador, el barrio de Análgo. Pero, yo no les contaré la historia. Yo nomás vine a darle unas pequeñas reglas. Vamos a llegar al templo. Y todos nos vamos a bajar. Cuando el autobús esté completamente detenido. la segunda es regresando al autobús se pueden sentar donde quiera, hay mucho lugar vacío. La tercera y también importante, a un costado de la parroquia en el mismo complejo se encuentra una cafetería. en esa cafetería podrán ordenar café, chocolate, café, lo que ustedes quieran. Y al momento de la salida lo vamos a pagar. Todos ustedes, ¿yo no? Yo mi dinero lo presto para otras cosas. ¡Qué guapo muchacho! ¿Quieres tomar la colita? Siéntate. La agarra bien. La está agarrando muy bien. Yo nomás le digo la colita. Obviamente. Y la última y más triste de todas es que saliendo del templo nos vamos a pasar directamente al autobús. No se pueden cruzar a comprar papas, salchipulpos, churros, elotes, todo lo que venden no podemos comprar porque tenemos el tiempo muy medido. Déjenme decirle otras cosas. Este lugar fue conocido por una garita. La garita de Claquepatcha. Si prestaron atención al recorrido antes de agarrar la primer calle podían observar nueve arcos. Esos nueve arcos significan las nueve garitas que estaban alrededor de la ciudad. Porque no cualquier persona podía entrar a la misma. Solamente los privilegiados podían entrar. pero eso lo descubrirán adelante. Ha llegado el momento de visitar este recino. No me es muy agradable pero bienvenidos al Templo de la ciudad. ¡Suscríbete! 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 caballero una vela mi señora tengo velas para el amor para el dinero las amistades ya no existen pero todavía las sigo ofreciendo vela mala vida las velas del diablo tengo que pasar a la vida entera vendiendo velas es el día de la miseria una vela caballero para los pesos que me das ya ni para el pulque alcanza una vela mi señora como si rezaras Juan Llorigelipe es mi nombre y créanme que cuando les digo ni para servir a usted ni a Dios me dicen desdichado que jamás conoceré el amor ah pero el amor es bien fácil de conocer en esos lugares sucios zarrapastrosos te conozco donde hay damas de compañía ¿cuánto le llegan a cobrar? no lo pechisque ya tenemos muchos dedos allá abajo ¿cuánto cobran? ¿para barato? 1 de 90 dólares ah en dólares no también cobran caro la tarjeta al caballero le llegó bien sobregirado ah pero ahí andaba en el buen fin ves que hay dos por uno vénganse ahí luego la hoja es que ya empezó pero pues no tengo dinero ni nada no sé si me tocaba perdón dicen que por este barrio de Analco suelen aparecer espíritus chocarreros espíritus que te dan todo y esta noche mi suerte tiene que cambiar ¿justan acompañarme? sí ¡Satanés! ¡viejo diablo! ven va para eso me gustaba buenas noches buenas noches oye la de Zague no 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 tócala no pues que te la toquen ellos te va a gustar a ver tóquenle la cola pregúntale al caballero la cola sí sé yo le dije usted re sucio se lo fue luego pero me va a doler te va a gustar ¿quién? ¿el muchacho o la cola? los dos es que si le dijeron a mi tío y ahorita tienen tres chiquillos esta no hace niños esta hace favores hace peros chiquillos tal vez suavecita pero creo que me llevaste aquí para algo es que yo quiero dinero regálame tu hora no tengo reloj mi señor estás viendo que no tengo ya sé que no tiene reloj ya sé que no tiene ni en qué caerse muerto cállate si sabes que no tengo dinero ¿a qué me piden ahora pues? yo solo vine aquí a algo que me llamaste y creo que te hace falta dinero así que hagamos un pacto de caballeros yo solo necesito yo no hago milagros yo no soy eso que ustedes llaman no me lo hagas nombrar aquí bueno ya párale ya párale si sabes que no hacen milagros aquí tengo que matar pues ¿acaso me veo como una persona que mata gente? no tienes cara de político y cuerpo también pero es zapato yo te veía cuerpo de papo cerremos este pacto como caballeros y este echemos nuestras manos en este lugar a la última campanada de catedral o de este templo mejor dicho encontrarás lo que más necesitas solo así o sea el día siguiente dice lo que el gordito dijo doce de la noche en la última campanada de catedral ¿ya escucharon? ya salió corriendo y ahí estaba La cara del diablo en cada una de las monedas apareció Y el Juan, pobre y loco quedó Bienvenidos peregrinos a mi casa El templo de San José de Aná Mi nombre, Ray Antonio de Segovia Yo llegué a esta ciudad por el año de 1531 Mucho antes de que se vislumbrara la posibilidad De que el valle de Atemajá fuera el destino final Para el asentamiento de Guadalajara Yo llegué al barrio de Tetlán Y ahí comencé a mi peregrinar Acompañado siempre por una pequeña imagen Logré establecer diferentes conventos En Tetlán, en Zapopan, en Mexical 5 Hacia el año de 1538 Ya eran conocidas mis andanzas Caminar desde la mañana De un convento a otro Durando una semana en cada uno de ellos Trayendo siempre conmigo Unos guarachis Ropa para regalarle a las personas Que no tuvieran que vestir Toda mi amabilidad Me valió el aprecio de la comunidad indígena Y fue entonces Que al regresar al convento de Tetlán Se me dio una gran noticia La ciudad de Guadalajara Se establecería definitivamente En el valle de Atemajá Y yo habría sido escogido Para poder continuar Mi labor evangelizadora Continuamos entonces Aquella espera Se abrió el patrón Para que los españoles Que quisieran formar parte de la ciudad Pudieran entrar Y formar parte oficial De esta La nueva Guadalajara La capital del reino De la nueva Galicia Fue entonces Que se me pidió Elegir un lugar Para fundar Una de las primeras iglesias Yo no quería alejarme de Tetlán Y estaba muy próximo Al barrio de Mexical 5 Fue entonces que pedí Establecerme del otro lado del río Y así es Como los propios nativos de la ciudad Bautizaron este lugar Analco Lugar después del río Esta iglesia Fue construida Hacia el año de 1548 Y desde entonces Ha estado en pie Las figuras Los tallados Que ustedes pueden observar Son los tallados Originales Que han preservado Y que fueron hechos Por mano De los mismos indígenas Analco Se convirtió en el barrio Fundador de la ciudad De Guadalajara La vio nacer Pero con el tiempo Quedó en el olvido Pero Hay más historias Que contar Acompañen los peregrinos Conozcamos los misterios Del barrio de Anallo Seguramente pensará Que la bendición más grande Se le ha sido otorgada A las mujeres A nombrar las madres La historia Que están por escuchar Habla De una mujer Que fue Comprometida Desde su nacimiento Y a la edad De 12 años Contra con Upsias Con su prometido De 35 A la edad De 15 Ella ya tenía A sus 3 hijos Conozcan la historia De Victoriana Las llamas Del infierno Hacen que mi cuerpo Trine entre las cenizas Que dolor y sufrimiento Las almas En pena Contran por su pecado De este Sobretería Santo Los malditos Claman piedad Cuantos reclamos Hacen algunos Cuantos tratos Quieren hacer Con la muerte Pero no Ella no perdona Ni tiempos Ni deudas Y mucho menos Posición social Y cuando ya se les llevó Reclaman ¿Por qué te los llevaste? Pero cuando vivos Los tenían Mi atención Les ponían Ya me tienen Hasta la Madre Solo hay uno Y deben de saberlo bien Mas hay algunos hijos Que lo olvidan Por completo De las tumbas Más frías De pasión de Belén La mano de piedra De una madre Hace su aparición Mi nombre Es Victoria Mujer de mucho dinero Casada desde muy pequeña Con un hombre conocido De mi familia Mis padres Ya eran mayores Y pensaron en mi matrimonio Para así asegurar Mi bienestar social Y financiero Mis padres Eran muy ricos Proprietarios Ya de algunas tierras Mis propias muertes Me fueron heredadas Cuando contagian Mi emoción Dicha era mucho Mi marido Era un hombre Ya de algunos años Pero era guapo Y de muy buen porte Nuestros vidas Al comienzo No tuvieron gran cambio Pues ya contaba Con gran fortuna Desde mis primeras pasas Más al morir Mis padres La avaricía El hombre pudo Más que mi marido Llevándole a todos Esos placeres Malditos De carne Pero la justicia es divina Y en brazos a la muerte Terminó al poco tiempo Pero no de él Sino de mí Yo creía Haberme librado De una de las más agresivas pestes Ahora me quedaría Solo con Mis pobres Inocentes Estos me salieron peor Yo sufri una rara enfermedad Desconocida para que no Sufría de desmayos Que parecía causar En mi muerte Y mis hijos Mis propios hijos Esperaban que ese día llegara pronto A mis mis padres de desmayos Entre los tres Presurosos me llevaron A la cementería de Belén Y ahí Con sus propias manos Cavaron una fosa Me enteraron ¡Ayúdenme! ¡Mis hijos me enteraron viva! Mis gritos Ambos fueron escuchados Y de esa fosa Lo único que pudo salir Fue mi mano Convertida en piedra En muestra del crimen cometido A tal grado Su avaricia llegó Que yo Su propia madre En vida los desheredé Dejando claramente Estipulado Que todas mis pertenencias A la calidad Debían de ser donadas Todos murieron de raros Cáceres cardíacos Sus corazones de piedra Fueron convertidos En pago por asesinar A su cocinador Ahora acompáñenme Si alguien quiere algún café Si alguien quiere algún café En el agua Aquí los pueden pedir Y a la salida Los dejo Acompáñenme Una gran bienvenida Traída En un carruaje De madera Cuidado Por los mismos De iglesias Al pasar cerca Del carruaje Un pequeño niño Fue arrollado Por él La gente Se animó Y empezó A gritar El carruaje Mató al niño El niño Está muerto Se empezaron A acomodar Todos Y una hermana Bajó Por la pequeña Hermana Y la puso En el estómago Y el Recobró La vida Desde entonces La pequeña Hermana Se convirtió En el motivo Por el cuadernal Rocañoso Hombre Alvaro De la salida Por la pequeña Imagen Réplica De la imagen Original Que se encuentra En Michoacán Pero hay Otras historias Como la historia De Ciclaya Y el Cristo De Casabas Yo soy Ciclaya Hija De Cacique Cuauhto Señor De las tierras De Bancay Y sus alrededores En 1620 Las competencias Que se llevaban A cabo En mi pueblo Llegaron Medios De los conquistadores Y siendo yo La mejor De ellas Llegó A particular A la presión De el español Llamado Don López De Ciclaya El día De las competencias Llegó Y su acto De presencia El español Yo sin saber Quién era Ni mucho menos El que quería Me dirigía a mi Tana Para prepararme Para la competencia Y hacía tiempo Que nadie podía vencer Y no veía Con qué saber En el que sea Ni pereje Don López De Ciclaya Ha habido Con su intención Humillarme Delante de mi pueblo Cosa que yo No podía permitir Así que Le apostó La apuesta Don López De Ciclaya A una competencia El español La aceptó Ya una vez Iniciada Y ya casi De nivel español Comencé A sentir Un poco mal Fui perdiendo Mis fuerzas Y poco a poco Caí al lado Al instante Don López De Ciclaya No se había percatado De su hijo Cuando se dio cuenta Se la ensalaba Y me cargó En sus brazos Llevándome De la fin En el camino Quedó preso De mi Mi padre La tuviera En auxilio Se topó Pudiendo Inesperada Sorpresa Don López De Ciclaya Le pidió A mi padre Que fuera Su esposa Mi padre Indignado De la admisión De que ¿Cómo será posible Que su hijo Se imprime Al enemigo? Don López De Ciclaya Le dijo Mi padre Que es mi intención Nunca había sido Tendrido Que si yo Aceptarlo Como mi esposo Aceptaría Mi pueblo Y los llamaré Como sus hermanos Y a él Como a su propio padre Debo de reconocer Que cuando dijo eso Dice que me enamoraba De él Entonces mi padre Le preguntaba Tú lo hagas Y le dije Que solamente De la María Como nosotras Sabemos hacerlo O se lo Al lanzó De una vez Finalizada La ceremonia Y posteriormente Poder comenzar La celebración Mi cabio Se sumió Un cerdo Y maldijo Mi matrimonio Al instante No sucedió nada Nadie De la importancia Que debió De haber Cuando de repente Aceptó un viento Muy fuerte Provocando Que el de Margarida Estar en su Completa tranquilidad Destruyera Todo a su paso Casas Canoas Mucha gente Muño Mucha gente Estaba desaparecida Entre los desaparecidos Estábamos Dónde De ser Año Fueron Muchos días Que trataron De encontrar Nuestros cuerpos Y no tenían Respuesta Finalmente El último día Para mi padre Poder regresar Y poder llorar En el norte Algo Algo Sacase De ser Un Cristo Que venía Jotando Soblar Que con Porres Empieza A acercar Y vuelvo Empieza A celebrar El día Pues A los Dos Cedos De ser Cristo Íbamos Del nombre De Fuerza Y Y Y Y Y Al llegar A tierra Firme Muchos Estaban Muy contentos Porque Estábamos Vivos Pero Muchos Estaban Extrañados Porque Se les Es imposible Que Arte La La Y La Motividad De El Jesucristo No Importaba Quien Probar Mi Matrimonio Ni Dios Se había Probado Un Matrimonio Durante Muchos Años Ese Cristo Le Repenó El Pueblo De Motiviana Que Ustedes Lo Podrán En Catedral Yo Adal Acá Conocido Como El Cristo De Las Hacias De 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 A De Continúan con su reloj de periódicos. Gracias. Fue testigo de una gran batalla, la guerra de los cristianos. Se ha sabido ya que Guadalajara fue uno de los principales donde los listeros se levantaban en armas para defender sus creencias. Aún por estos corredores se pueden encontrar las entradas de los túneles que conectaban a la iglesia de San José de Valle con la crueldad. Aún se pueden escuchar los gritos de batalla de los cristianos. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! 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 Nunca nos imaginamos que Anacleto estaba llenado por el diarriesgo. Los federales entraron por el patio. Su mamá y sus hermanas corrieron. Todos corrimos, pero Anacleto fue capturado. Y yo con él. Nos llevaron al portal Colorado, un lugar que se encuentra a cinco minutos de aquí. Ahí pude observar como me retiraron la piel de la planta de los pies Anacleto. Lo hicieron caminar hasta el patio del esquitán. En la barba de la derecha, donde se encuentran las guerras de esta montaña. El primero es pasar por Anacleto. Él escucharía la orden de fuego por tres veces. Ninguna banda varía los corazones. Uno de los federales se acercó y le subió el pecho con su cosita. Llegaron su mamá y sus hermanas y no pueden decirle una sola palabra. A los quince minutos llegó la carta de liberación de Anacleto. El siguiente fui yo. Pero a mí nadie me reconocería. A mí nadie me esperaba. Dentro del panteón de Mesquitán se encuentra la fuerza común de la guerra de los cristianos. Una tumba inmensa con un crucifijo muy grande. Pero de algo estoy seguro. Es que todos y cada uno de ustedes van a luchar por lo que más saben. Porque todos y cada uno de ustedes aún corre sangre de los cristeros. El siguiente fui yo. con el rollo, trayendo una voz que debería rescatar las historias que aquí se han ocultado. La construcción que ustedes pueden ver, los hallados en candela, han sido hechos a mano por los mismos indígenas que se vieron refugiados en este lugar. La imagen de la Virgen de la Salud, que también sigue siendo generada y que en estos días salvos, presentan las marchas del silencio, las procesiones, como se acostumbran en Morelia, en España, trayendo algo una vez más a la vida. Acompañanos, señores. Acompañanos, señores. Acompañanos, señores. Se encuentran los baños que están de aquel lado. El túnel conecta esta iglesia con la iglesia de San Sebastián. Entonces se encuentran las puertas. De aquí, se mueve al Hospicio Cabaño. De ahí a Catedral. A varias de las casonas más importantes de la ciudad. De ahí se mueven hasta la Basílica de Zapopla. Los túneles eran tan amplios que podía caber una carreta completa en todo el jinetes. Aún quedaba espacio. Había barriles, antorchas y todo estaba preparado para poder apoyar a los sacerdotes a moverse de un lugar a otro sin ser visto. Los últimos usos que se le dieron a aquellos túneles fueron durante la Guerra de los Cristeros. Y con el paso del tiempo y las nuevas construcciones han sido selladas. La casa que se encuentra del lado derecho por la que vamos a pasar. Es propiedad del único sacerdote que está autorizado para realizar exorcismos dentro de la ciudad de Guadalajara. Así que si alguien vio a alguna persona extra dentro de la iglesia, no se asusten. No han sido los primeros. Ya hemos tenido tres personas que ven a un indio que está pasando y que les dice que se vayan con él. Así que acompáñenme. A ver otra vez, cuando vampiritos salen todos tienen que gritar. ¡Ah, no, no puede ser, es el vampirito! Otra vez. ¿Y por qué habla como...? A ver de llegar yo, ¡el vampirito! Así es, aquí adelante no hicieron bulla. Pero bueno, está bien. Cuando yo llegara a la ciudad de Guadalajara, yo empezara a chupar sangre de perros. Y dejar perros tirados en calle. Pero gente de Guadalajara asustarse mucho. Y entonces, yo empezara a chupar sangre de políticos. Claro, políticos tener sangre muy pesada, ya vampirito a doler pancita. Entonces, yo dejara chupar sangre de políticos y empezara a chupar sangre de mujerzuelas. Esas sí ser deliciosas, porque tener mucho alcohol en sangre. Pero como cosa muy extraña, gente de Guadalajara extrañar más a sus mujerzuelas que a sus políticos. Y entonces, hacer algo horrible, algo siniestro. ¿Saber ustedes qué hacer? Mandar traer un cazavampiros. ¿Poder creer ustedes eso? Todo esto se iba a terminar. Entonces, una noche en la que vampirito está buscando víctima. ¿No? Yo andara sin echarle la que el chuparé hoy. ¿Pasará algo terrible? ¿Algo sin hambre? ¿Saber ustedes qué ocurrir? No. Cazavampiros a encontrar a vampirito y encajar a Estaca en su corazoncito. A ver, otra vez. Estoy diciendo que me morrí. ¿Pueden mostrar algo del bandía? Cuando yo decir eso, ustedes tendrán que gritar. ¡Ay, no, vampirito, tú no, por favor! Otra vez. Entonces, ¿saber ustedes qué ocurrir? No. Cazavampiros a encontrar a vampirito y encajar a Estaca en mi corazoncito. ¡Sí, así fue! ¡Era horrible! Imaginar ustedes, yo, con una Estaca encajada aquí en mi corazón. ¡Era horrible! Imaginarse, yo me movía para un lado y me movía para otro. Y quería sacarla y no podía. ¡Y entonces! ¡Y entonces! ¡Y entonces! ¡Ja, ja, ja, ja! Me morrí. ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y mi maldición se cumplió! ¡Y ese árbol creció en panteón de Belén! Y el día que ese árbol caiga, Vampirrito regresará y cobrará venganza. Pero mientras eso pasa, mientras eso sucede, Vampirrito ofrece Chupadito a Mordidita al final y se lo ha recorrido. Así es, ustedes podrían llegar con Vampirrito y decir, Vampirrito, yo querer Chupadita, yo dar Chupadita. Vampirrito, yo querer Mordidita, yo dar Mordidita. Antes Vampirrito ofrecerlo a todos, pero ya no. Hombres ser muy sucios, entonces ya solo ofrecerlo a mujeres. A menos que hombre tener mucho dinero, bueno, Vampirrito hacerse del colmillo gordo, esposa Vampirra querer Vampirra y volví a su salida en mi carro. Pero bueno, Vampirrito, ¿querrer preguntar, están ustedes disfrutando de este recorrido? Sí. A mí dar mucho gusto, pero yo querer saber de dónde venir ustedes esta noche, para yo saber si convenir la Chupadita o no. Allá adelante, ¿de dónde venir? De Mexicali. Dije Mexicali. Gracias, bienvenidos. Sí, de rayo. ¿Y ustedes de dónde venir? Mexicali también. Bienvenidos. ¿Y ustedes de dónde venir? De Vallarta. Ay, ustedes venir acá, muy lujo. ¿Eso es a Vallarta? No, muy bien. ¿Puedes ir a la Chupadita a ti a Vallarta? ¿Usted de dónde viene? De Puerto Vallarta. ¡De Puerto Vallarta! Bienvenidos. ¿Y ustedes de dónde venir? De Perú. ¡De Perú! Ay, ya están más internacionales, ¿ustedes de dar cuenta? Allá está Machu Picchu. Bien. Gracias. Me gusta el escuchar. Está bien. ¿Y ustedes de dónde viene? ¿De dónde? Mira, es que allá hay cosas y allá... Bueno, ¡CUDAD DE MEXICO! Hola, ¿qué va a ver ahí, todos? ¿El emocionarse? ¿Hace que venir de allá? Bienvenidos. Quiero estar abrazados. ¡Ah, saludos! ¿Esposos? ¡Mantes! ¡Ah, asocian! ¡Me gusta! Muy bien. ¿Ustedes de dónde venid? ¡De Tio Caetiche! ¡Ah, bienvenido! Muy bien. ¿Cómo llegar hasta acá? Muy bien, bienvenido. A ver, hola, voy hasta atrás. ¿De dónde venid usted? ¡De aquí la palabra! ¡Ahhh! ¡Eso sí! ¿Ustedes de haber visto tráfico para llegar al centro? ¡Eso sí ser un logro! ¡Bienvenido! ¿Y usted de dónde venid? ¡De la Almanha República de Zapopan! Los que no sepan, los de Zapopan eran de Guadalajara, pero con grandes aspiraciones. Son los ricos de la ciudad. Muy bien. ¿Y usted de dónde son? ¡De Zapopan! ¡De Sonora! ¿De dónde? ¿La Machaca, Sonora, Querida, Tierra, Consentida de Dicha y Placeres? ¡Ah, muy bien, muy bien! ¿Y los tres ser de ya de Sonora? ¿Sus hijos ser de Sonora? ¿Usted no? ¡Ah, muy bien, muy bien! ¡Pues bienvenidos! ¡De Sonora! ¡Muy bien! ¡A mí me da mucho gusto que ustedes venid por acá! ¿Usted qué va a querer? ¿Chupadita o mordidita? ¡Mordidita! ¡Ah, muy bien! ¡Usted ser traviesa! ¡Perfecto! ¿Usted qué va a querer? ¡Chupaditas! ¡No, son chupaditas! ¡La chupadita ayudarlas abajo! ¡Es que aquí arriba, moverse y colmillo poder romper! ¡No ser sucios! ¡Vaya adelante! ¡Ay, yo quiero chupaditas! ¡Ay, no, sucio! ¡Muy bien! ¡Va a ver acá! ¡A ver, novios! ¡Amantes! ¿Por qué querrá? ¿Chupadita o mordidita? ¡Mordidita! ¡Mordidita! ¡Muy bien! ¡Perfecto! Él no, ella no privarse. Yo convenir más. Yo ofrecer vida eterna. Él que ofrecer un ratito, nada más. 80 años y después morir, yo dar más. ¡Muy bien! ¿Usted tener dinero? ¿Tener dinero? No, tengo mucho dinero. ¡Ah, muy bien! ¿Entonces usted no ofrecer? ¿Usted no ofrecer? ¿Chupadita o mordidita? ¡Chupadita! ¡Chupadita! ¡Ah! ¡Ella es el más lista! De quedar chupadita al finalizar el recorrido. Bien, llega adelante. Señora, yo haber visto que usted era vampirito con ojos de lujuria. Yo tengo que querer chupadita o mordidita o de las dos. ¡Eso sí gustar! ¡Muy bien! Usted ser perversa o golosa. Muy bien. Yo esperarla abajo. Bueno, de Perú. ¿Usted perro? ¿Qué querer? ¿Chupadita o mordidita? Yo voy al necaxa. ¿Al necaxa? A ver, no, no, no. Dejen re chupadita o mordidita. Mordida, por ejemplo. Mordidita. Vamos a dar mordidita a este perro. Muy bien. Bienvenidos. Bueno, vampirrito se va. Y despedirse de ustedes para presentar su viviente historia. De la mujer que fue enterrada en Panteón de Mezquitán. Buenas noches. Ya les habían anunciado que el día 2 de noviembre de 1896 el Panteón de Mezquitán abriría sus puertas. Todo Guadalajara lo sabía y también los naturales de Mezquitán. El Panteón tenía la gran promoción. Algo así como el buen fin. La promoción era el primer puerto que llegara a sus puertas en la pared de sus puertas. Todo el mundo lo sabía. A nadie le importaba, pues nadie se quería morir. Pues resulta que un día antes de la inauguración, falleció un natural de Mezquitán. Y dos horas antes, el más acaudalado de la ciudad de Guadalajara. Las dos familias iban a enterrar a sus seres queridos el mismo día y a la misma hora. Todo el mundo pensaba. Qué rico le dejaría lugar al pobre, pues por obvias razones. Pero no, ninguna de las dos familias tenía la culpa de que se iban a enterrar el mismo día y que solo había jugado a un solo muerto. Y la carrera empezó. El rico en carro funerario, tirado por caballos. Y el pobre en una carrera tirada por burros. La verdadera carrera comenzó cuando las dos familias se vieron una en cada esquina del banchón de Mezquitán. Los ricos golpeaban muy fuerte los caballos para que corrieran más rápido. Y los pobres empujaban la carreta por detrás porque pensaban que así los pobres iban a llegar más rápido a la puerta. Llegados a un punto, los pobres optaron por cargar al muerto en brazos. ¿Se imaginan? Pobre muertito. No hay nombre. Ustedes, ¿quién creen que ganó? ¿Los ricos o los pobres? Pues fue un hecho que quedó marcado en el ser de los jaliscienses. Los ricos ganaron con el corroyo de los caballos. Y desde entonces, mi familia tuvo que pagar cinco centavos por mi entierro. Aún lo recuerdo también, yo era tan joven y como los jóvenes somos tan obedientes a lo que dicen nuestros papás, ¿verdad que sí? Claro. Un día mi mamá me dijo, hija no te vayas a meter a bañar al agua del río, que las fuertes corrientes son muy traicioneras. Y claro, como era de esperarse. ¿Creen que le hice caso? Pues no. Así es que un día como hoy, que se da tanto calor, andaba caminando por la orilla del río. Y eso me hizo fácil. Dije, ¿qué puede pasar? Pues con cuidado, que nadie me fuera a ver, me metí a bañar. Cuando estaba ahí, yo muy infeliz, de repente, las fuertes corrientes me iban arrastrando, entre piedras y troncos. Para mi buena suerte, a lo lejos se veía un jinete, que prontamente se acercó, se amarró de la cabeza de la silla y bajó hasta mí, salvándome de una muerte segura. Ay, mi Raúl, él era tan buen mozco, que no era de esperarse menos, que siendo nosotros tan jóvenes, y con el trato, y el pasado de los días, pues nos enamoráramos. Pero oculto ante los oídos de mi padre debería de ser, ya que ellos dos eran rivales de negocios. Mi padre, el dueño de la hacienda del Zapote, una de las más importantes de Jalisco. Y mi Raúl, el que apagó de otra de las haciendas. Así es que nadie debería de saber nada. Nosotros tratamos de ocultar esto, pero como la gente en Guadalajara es tan chismosa, un día de repente, mi padre muy enojado me agarró del brazo, me jaloné y me dijo que dejara esto, que no podía seguir con mi relación. Claro, que yo le contesté, que no le iba a hacer caso, como te iba a dejar una relación tan bonita con mi Raúl. Así es que nosotros por unos meses solamente ocultamos esto. Pero un día, una noticia muy fea llegó hasta mí. Mi Raúl se había caído de su caballo. Había muerto. Claro que yo no podía creer esto. Y aquí yo lo había visto con mis propios ojos. Raúl era muy buen jinete. Mi padre lo había mandado matar. Yo siendo tan jovencita, yo no podía con este dolor. Yo me fui hasta mi casa. Llegué hasta el granero, donde guardaban los venenos fuertes para las plagas. Ahí tomé uno, esperando reunirme pronto con él. Cuando yo estaba en mi locho de muerte, una de las hermanas de Raúl llegó hasta mí. Me entregó un pergamino y tres rosas. Esas tres rosas significaban el amor que sentía él por mí. Y en el pergamino. Hablaba de lo que sentía. Y de que quería formalizar nuestra relación. Nos casaríamos con el pasar del tiempo. A lo que mi padre no podía con esto. Cortó. Cortó con esta relación. Pero solamente aquí en la tierra. Porque cuando yo estaba en mi lecho de muerte, yo le pedí a mi madre que me dejara en el panteón. Ahí donde había estado mi Raúl. Yo quería estar con él. Y que siguiéramos nuestra relación. Esa que mi padre quería cortar. Y que yo no lo permitiría. Yo solamente aguardé a la muerte. Para poderme ir con él. Cuando yo estaba ahí, solamente expiré. Y así por fin me pude reunir con mi Raúl. Buenas noches. Y aquí estamos pasando por la colonia americana. No sé si se han fijado. Que todas las casas cambiaron de forma. Porque aquí es donde llegaban los gringos a hospedarse. Por ese hecho que la arquitectura aquí es diferente a todas las casas normales de Guadalajara. Pues yo les vengo a contar que cuando tenía cuatro años, me tocó ver al ahorcado del mezquite. A esa edad, uno ni siquiera le toma importancia a las cosas. Pero cuando cumplí los quince, hasta que acordarme se me volvió a chinar. Esa tarde yo iba con mi papá. Papá, ¿me das permiso de ir a la carpa? A ver la última carreta. ¿Me das permiso, papá? ¿Este sí es mi papá? ¡No! ¿Me das permiso de ir a la carpa? ¿Sí, papá? No, ya no, ya no es mi papá. Mi papá luego, luego me mandaba con mi mamá. ¡Amá! ¿Me das permiso de ir a la carpa? Esa es la última carreta. ¿Ya? Esta también es mi mamá. Dile a tu papá. ¡No! Te va a dar frío. ¿A qué sales? ¡No! ¡Andale, mamá! ¡Déjame ir! Pues mi mamá no me dejaba tampoco. Pero ya ve que uno es bien tarco y testarudo. ¡Qué mil largo! ¡No! ¿Me tocó? Ahí donde estaba esa máquina. Sí, sí. Estaba re bien buena la función. Pero a mitad de función, si me ocurre preguntar, ¿qué horas tienen? Y me gritan, las nueve y media. Todavía re bien temprano. No pasaba nada, porque me acordé que mi papá me decía que altas horas de la noche salían espíritus chocarreros. Ah, pero, término de la función, doce y media de la noche. Me iba hacia mi casa, hasta el que me pasó. Me dieron ganas de surrar. ¡Dale! Y me dio ganas de surrancho. Y agarré un lugarcito así como este. No me vea. Es que luego, luego me cerco y la sé. No me vea. Ya me intimidaste. Dicen que si le pegas a la rodilla a veces sale mejor. Y me jala la chana. No había nadie. Seguí caminando. Y comía yocotes. Fueron los frijolitos más grandotes. ¡Ay! Y me vuelven a jalar la chana. Estaba frente al árbol. Ahí estaba el mezquite. Ahí estaba el horcado. Pero frente a ustedes está el templo expiatorio. La muestra del arte neojótico de la ciudad. Este templo tardó 100 años en ser construido. Porque cada arquitecto que llegaba, se lo llevaba al chanclotas. No lo dejaban terminar. Hasta el fin. Se juntaron los 100 años y lo terminaron poco a poco. Así es para que los niños no le buscan ser arquitectos. Es que luego ya ni me hacen caso. Vámonos ya, George. Allá. Es que aquí les dejé mi regalito. Ya que huele bien rico. Y a ver, está la sencilla. ¡Ay, qué rico huele! Seguí en mi caminar. Pero para llegar a mi casa, tenía que cruzar uno de los tres caminos. Del lado derecho, la hacienda de Don Arcadio. Del lado izquierdo, el panteón del Mezquitán. Y así enfrente estaba el río. Pues yo me agarré de valor. Y me aviantó al río de Menzo. Y me voy por el panteón del Mezquitán. Y me jala la corriente. Y me fue dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Hasta que me dejó en los puritos cueros. Me aventó donde las mujeres le lavaban los calzones a los hombres. Condenadas viejas. Porque empezó a llover en vez de recoger sus calzones. No. Me agarraban de pedradas. Porque pensaban que se andaba haciendo cosas malas. Hasta que salió una viejecita y les dice. Espérense. No le hagan nada. ¿A ti qué te pasó? Pues ya le conté toda mi historia. Ponte esto. Me di unos pantalones que me llegaban hasta las chichis. Várgate a tu casa. Llegando a mi casa. Que me grita mi papá. Ven para acá. Alberto. Aurelio. Era un chamaco como este. Burro y orejón. Que se anda saliendo a altas horas de la noche. Andaba por la hacienda de don Arcadio. Don Arcadio pensó que le querían robar los huelles. Y lo terminó castigando. Colgándolo en ese árbol. Así es que tengan cuidado peregrinos. No anden a altas horas de la noche. No les vaya a pasar algo. Nada más ahí les encargo a las de enfrente. Es que luego me dejan bien batido. De todo lo que salió. Y a mí me toca trapear. Te pasen muy buenas noches. Y como les dije, les dejé mi aromatizante de huevitos con frijoles. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. en un día de muertos es usted de mi pájaro tranquilo poli, tranquilo en esta ciudad en el panteón de Belé una anciana hacía su aparición sentada en una esquina una noche como esta le hizo la parada a un taxista el taxista se detuvo y le preguntó a donde la veo señora pero la mujer no dijo nada únicamente estiró su mano y entregó un papel y le venía la lección a donde tenían que llevarla durante todo el recorrido la mujer no dijo nada pero al llegar a la brinda una casa vieja y derrumbada descendió y entró y entró pero la mujer no le pagó al taxista así que decidió tras quince minutos de espera entrar a aquella casa tocó la puerta tocó la puerta la puerta se abrió lentamente y al final del pasillo ahí estaba la anciana sentada frente a una veladora y le hablaba y le hablaba y le decía ven 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 el taxista comenzó a caminar lentamente pero justo a la mitad del camino la veladora se apagó el taxista volteó a ver a aquella mujer y unos ojos rojos se dejaron ver fue entonces que el taxista se dio la vuelta y salió porque le dio mucho miedo pobrecito a la siguiente mañana regresó y volvió a tocar en aquella puerta pero esta vez una mujer muy diferente le abrió y tras después escuchar la historia la mujer se agarró llorando diciendo que aquella mujer era su madre de la señora no de ustedes y fue así como tuvo que pagar el último viaje de su difunta madre por ahora me despido Poli regresa ¿tú sabes que le dijo un cuervo a otro cuervo? es un chiste de muerte quiere tomar foto con un pájaro muerto aquí está Poli dale Poli sonríe bien pues bueno las historias de Guadalajara han sido contadas esta noche pero cada leyenda tiene cara y tiene nombre y se las voy a presentar Ciclali fue Montse la llorona la llorona ay que diferentes lloronas no esa es de de Xochimilco pero bueno también tenemos al zurrado que fue ángel el primer entiendo Karen la emparedada Mari la emparedada nuestro mejor conductor George el cristero Juan el gordito sexy y su servidor Juan Pablo nosotros somos el grupo de teatro Tradiciones Mexicanas y buscamos rescatar los mitos hechos y leyendas de esta ciudad pero antes de despedirnos es necesario que realicemos un ritual puesto que visitamos la casa del exorcista y no queremos que se lleve ningún ánimo con ustedes así que por favor todos los tómense fuertemente de las manos y repitan después de mí y déjate las manos a los novios que están allá adelante cuidarlos y aquí los tengo y dice oh 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 Ay, no, alabie. ¡Alabie! A la Vímpora, Pímpora, de la mar, de la mar. Por aquí pueden pasar los delante y correr mucho y los de atrás se quedaran tras, 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 tras. Muchísimas gracias. Esperamos que hayan disfrutado de este recorrido. Adiós. Nosotros nos la pasamos muy a gusto por ustedes. Pero como son un público tan bonito que no me gustó tanto y que hoy les vamos a dar una vista adicional a la Plaza de los Laurelis. Adiós. Del lado izquierdo tenemos el kiosco que nos regaló Don Porfirio Díaz a la ciudad de Guadalajara y podemos tener una vista de la Catedral de Guadalajara. Del lado derecho, el Palacio de Gobierno, que como ustedes lo pueden ver, está hecho de cantera dorada traída desde Guadalajara. En la parte más alta se puede ver un balazo en el reloj. Y eso fue cuando aquí llegaron las tropas de división del norte y dieron un tiro certero para lograr que el balazo que está en el reloj del palacio quedara detenido exactamente a las 3 de la mañana, hora en la que pasaron por aquí las tropas de división del norte. De este lado, en el kiosco y la plaza, ustedes pueden observar 4 figuras. Estas figuras que tienen aquí representan las 4 estaciones del año, primavera, verano, otoño e invierno, cada una vestida haciendo alusión a su temporada. Del lado derecho, el Teatro de Goyado les da la bienvenida a este final de recorrido. Nosotros seguimos el ejemplo del payasito Pirulais que decía que después de un ejercicio como este, ustedes iban a ir de muy buen humor y que si les gustó el espectáculo, les podían dejar una propina y ponía un sombrerito del lado derecho. Y nosotros, como aquí somos incluyentes y son zurdos, lo movemos del lado izquierdo. No se preocupen. Si les gustó el recorrido, recomiéndenos. Si no les gustó, mándenos al que más gorda le caiga. Déjenos sus comentarios en nuestra página de Facebook de Alajara Misteriosa. Que tengan ustedes muy buenas noches.